Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como se ve por el título, voy a hacer un maquillaje utilizando los productos que me han dicho mis artistas favoritas. Es un vídeo que llevo preparando mucho tiempo, muchos meses y de hecho hay productos que son de marcas no cruelty free. Es lo que hay. No me voy a entretener mucho más. Si te gusta este tipo de vídeo, me puedes regalar un like, compartir el vídeo para que lo vea más gente y suscribirte al canal si no lo has hecho para seguir viendo los vídeos. Y si activas la campanita, pues YouTube hasta te avisa. Dicho lo cual, vamos a empezar. Hay algunos productos como las cejas que no he conseguido una respuesta porque he preguntado a muchas personas y unas cuantas de ellas no me han respondido y aunque he seguido preguntando a otras, no me ha dado para más. Así que estoy utilizando un fijador que tiene color para ir más rápido y en este caso es de la marca Bell. No es un paso que yo hiciese normalmente al principio, pero bueno, como nadie había dicho nada, es como me lo voy a quitar del medio. Primer producto. Primer golpe en la cara. Es un producto de una marca no cruelty free, ¿vale? Hablamos de la marca Benefit y se trata obviamente de la prebase. En este caso hablé con Sara y Alma. Ay, es de lo más completita en cuanto a artista se refiere. Hace un montón de trabajos distintos y espero, en cuanto me vacune, poder dar un salto a Madrid y concretar una cita con ella para varios temas con los que ella trabaja. El caso, prebase profesional de Benefit que yo ya he probado, pero en el formato hidratante. Como tengo otras prebases para poros y demás, pues me he pedido en su momento sin estrellar. La mini talla. Vamos a ver qué tal. Voy a empezar aplicándola desde el centro del rostro hacia afuera. Tiene un olor agradable y juraría que la normal no tenía este olor. Lo bueno de que sea hidratante es que se puede aplicar por todo el rostro sin miedo a que las zonas más sequitas las vaya a resecar y a perjudicar. Ahora mismo, recién puesta, sí que noto una diferencia. ¿Seguiré notándolo a lo largo del día? Pues no lo sé. Lo veremos porque es la primera impresión que tengo. Lo bueno de estos productos es que los puedes conseguir en Vinita y entonces puedes probar mucho. Es lo bueno que tiene Benefit. Lo malo que te está. Siguiente producto. Base de maquillaje. Voy a decir la persona con la que hablé a ver si adivináis qué producto me dice concretamente. En este caso hablé con Gotti Makeup 3 y ella me dijo una base de una marca que le encanta. No recuerdo exactamente la conversación, pero juraría que me dijo una de las que yo tenía. Porque ella sabía que la tengo y que me gusta mucho. Entonces, ¿cuál crees que es? Te doy unos segundos mientras la agito. Pues la Face & Body de MAC. Yo tuve el bote pequeño y después repetí con el bote grande. En mi caso es el tono C1. Y es una base de maquillaje que a ella le gusta bastante, aunque últimamente no creo que sea de las que más está utilizando, al menos enseñándolo. Y a mí personalmente también me gusta mucho. Como diría que es mi base favorita. Es posible que con el calendario cambie la cosa. Y llevo muchos meses sin utilizarla porque la metí en la cesta. Es que es increíble como si coloco el tono C1 en mi piel, en plan un rayón, me quedaría oscuro. Pero como tiene tan poca cobertura, no hay problema, ¿no? Pero uff, que necesitaría aclarador si tuviese más cobertura flipante. Últimamente están saliendo al mercado muchas bases que son tintes o cremas para la piel que dicen tener muy poca cobertura. Yo no he probado muchas de ellas, pero algunas sí. Yo imagino que es estilo Face & Body, ¿no? Pero mejorado. Hay mucha gente a la que no le gusta el acabado de la Face & Body o cómo trabajarla. A mí me gusta mucho, no se me queda nada mal. Es la era de la Face & Body 2.0. En cuanto a acabado, ¿vale? Si son cremas o hidratantes y demás, pues tendrán otros beneficios. Deja una luminosidad genial. Unifica un poco el tono, aunque eso depende mucho de la cantidad que utilices al maquillarte. Se puede construir, juraría que se puede poner varias cabas. Lo que pasa es que yo nunca lo hago porque me gusta tal y como está. Un gran favorito. En cuanto a corrector, hablé con Isa Morales. Es una maquilladora y peluquera que ahora mismo está establecida en Madrid, pero que al igual que Esther es de Sevilla. De hecho, son muy, 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 muy amigas. Bueno, personalmente conozco a Isa y es una crack de persona. Me lo paso muy bien con ella. Para corrector, ella me dijo uno de los que últimamente ha estado sacando por Instagram en su perfil y se trata de NYX El Bone to Glow. Yo no lo había probado, me lo compré cuando ella lo indicó. La verdad es que le tenía bastantes ganas y de hecho también aproveché para comprarme más cosas y hacer el vídeo apostando todo a NYX. El que sea un tubito me gusta, pero no que tenga esa almohadilla. Pedí el Light Ivory. Por lo visto, este es un corrector que tiene muy buena cobertura y textura en la piel, pero las veces que yo lo he probado, a mí no me convence del todo. No, 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 no. Sí que tiene un acabado bonito en la piel, pero a mí se me queda muy corto de cobertura y creo que es mucho por la esponjita. ¿Se la quito? No lo sé, me debato. Podría utilizar las herramientas que yo utilizo normalmente para maquillarme y creo que podría aprovecharlo mucho mejor. Así que creo que acabaré haciendo eso porque así no me termina de convencer. Como es normal en mis vídeos y en mis retos, cometí errores. Sí. En este caso hablé con dos personas para los polvos de sellar. Vamos a ser justos y voy a comentar primero la primera persona con la que hablé, que fue con Miriam, con MD Miriam. Persona a la que sigo desde hace bastante tiempo, me gusta mucho su trabajo y cómo hace las reseñas y cuenta su opinión sobre productos en concreto de Maquillalia, que es la tienda donde ella trabaja. Me recomendó un producto que ella estaba sacando mucho últimamente, que es los polvos compactos de Revolution Pro Translucent Preset Powder y en el tono Translucent. Madre mía, no sé hablar hoy. ¿Qué pasa? Que después hablé con Alma. Yo la había escrito y tiempo después, cuando ya tenía casi todos los productos, juraría. Me dijo en plan, ay que no te dije nada, puedo seguir participando. Y le dije que sí. Creo que copié y pegué el mensaje de lo que me quedaba de otra conversación o algo así, o hice memoria y le dije que estaba disponible la sección de polvos compactos. Porque no lo he explicado, pero yo no le dije a cada persona, me tienes que decir un producto de esta categoría, sino tengo todas estas categorías sin cubrir. De la que quieras, dime el producto que quieras. Con Alma cometí ese error. ¿Cuáles me dijo? Los close-up de NABLA. Tengo en el calendario unos más caros, a los que esto se parece un montón. De hecho, he estrenado los dos polvos compactos, no me he podido resistir. Vamos a utilizar en cada mitad del rostro uno. Hay secciones que no tienen nada y secciones que tienen dos. Como la vida misma. Estoy empezando para el lado izquierdo de mi cara, derecho vuestro, con los polvos de Revolution. Podemos ver que sellan los productos, pero sin matificar en exceso. Se puede seguir viendo una piel luminosa, aunque un poco menos que la parte que está sin sellar, pero el acabado es bastante bonito. Lo que me gusta de que sean blancos es que no aportan color, no me va a oscurecer una base, ni tampoco sobre todo el corrector, que es donde a mí más me fastidia que un polvo tenga color y me apague la zona. Entonces me están gustando mucho. No me parece un producto súper económico porque costaba más de 10 euros, pero no está nada mal. Y ya te digo que no me he podido resistir y los he abierto antes de tiempo porque tenía ganas de probarlo. Y no me han decepcionado. Ahora bien, vamos con los de NABLA. Para empezar, el packaging de NABLA me tiene enamorada. Son súper finitos, pero muy, muy agradables. Los de NABLA sí tienen un tono que a mí me va bien el tono. La verdad no me va a oscurecer la piel porque son bastante claritos, pero no son traslúcidos. Lo que pasa es que si la capa que aplicamos es fina, no sobrecargamos la piel y demás, pues tampoco es que vaya a notarse demasiado el color. Lo que sí puedo decir a favor del corrector es que no me ha creado pliegues y eso es muy raro. Lo que puedo notar comparándolo con el de Revolution es que los de NABLA matifican un poquito más. Entonces para esta época de verano y con mascarilla creo que me quedo con el de NABLA. Pero cuando sea un poquillo más invierno, que la piel no vaya a sudar tanto y demás, no vaya a generar tanta grasita, me gustan mucho los de Revolution. Así que estoy muy contenta con los dos y me alegro de haber cometido el error. Pasamos y de forma muy rápida a otra categoría en la que no he tenido ninguna sugerencia y ha sido los polvos bronceadores. Así que voy a utilizar de la marca Bell, de la línea hipoalergénica, los polvos bronceadores que no recuerdo por qué me he comprado estos, la verdad. Me parece muy raro porque normalmente no suelo comprar productos si no me llaman mucho, mucho la atención y tengo muchos bronceadores, entonces no recuerdo por qué me compré estos. El colorete lo decidió María Orbai y yo creo que si la sigues ya sabes perfectamente cuál me recomendó. Te voy a dar otra prista porque le gustan varios, no es para nada caro, cuesta menos de 5 euros. Me compré un color concretamente, pero quiero muchos más, la verdad. Me ha gustado, tampoco me he podido resistir a probarlo. De la marca Catrice me recomendó los Blush Box Water & Sweet Proof. El tono que yo elegí fue Focus on the Wood, que es un tono meloconcito. ¿Qué? Melocotoncito. Y me he equivocado porque yo quería utilizar iluminador antes. Mierda. No es un colorete, al menos este tono, ¿vale? Que sea muy pigmentado y que tengas que tener un cuidado enorme desde la primera aplicación porque lo puedes ir construyendo, modulando y por tanto puedes coger bastante y aplicar sin miedo. Cosa que me gusta porque prefiero tener que aplicar varias capas, pero no tener un cuidado extraordinario a la hora de aplicarlo en el rostro. Es un tono muy bonito y ya digo que quiero probar los demás porque además es que no son nada nada caros. Y para iluminador, contacté con Leticia de My Crazy Makeup. Me gustó mucho que ella eligiese esta categoría, la verdad, porque tenía muchísimas ganas de probar el iluminador que yo sabía que me iba a decir porque en esa época fue, juraría que justo cuando lo probó y no paraba de utilizarlo y efectivamente me dijo el que yo pensaba. También de Catrice, Catrice, tenemos muchos favoritos tuyos, hija. El More Than Glow Highlighter en el tono 010, que es el más clarito de todos. Sé que el rosado también está muy muy chulo, pero todavía no lo he probado. Este fue el que ella me dijo, así que de cabeza pedí este y... Bueno, para ser justos tendríamos que coger una brocha de abanico, que es como Leti lo aplica siempre. Este iluminador es precioso. Obviamente tampoco me resistí y ya lo probé. Es muy bonito, muy precioso. Dos de las cosas que me han gustado del tirón son las de Catrice porque de verdad es que son además bastante económicas y me gusta mucho ese aspecto. ¿Qué significa que haya puesto zoom? Que empezamos con los ojos. No le pregunté a nadie por una prebase de párpados, sinceramente, porque cuando elegí todas las categorías eran tantas que yo sabía que todo el mundo no me iba a responder. Estoy aplicando nuevamente la de Catrice. Después de haber probado la de Technique, lo que he de decir es que se baten un poco en duelo por la primera posición de mis preferidas, básicamente porque la otra tiene color y esta no. Entonces el tema de que tenga color me mola mucho. La paleta de sombras o las sombras de ojos que iba a utilizar la decidió Patricia, cuyo perfil es Patricia Walls. ¡Qué ilusión me hace! La conozco personalmente, pero es que me hace muchísima ilusión porque en septiembre voy a empezar a estudiar para tener el título de maquilladora profesional en su escuela. Es que me parece tan emocionante. Desde que estaba ella estudiando, formándose en esta preciosa profesión, le sigo los pasos. Y además como es de Sevilla, pues ya digo que alguna que otra vez hemos coincidido y demás. Y me hace muchísima ilusión ver cómo va progresando. En este caso ella me dijo que le enseñase toda mi colección de paletas para que no me tuviese que gastar dinero. Es que es más mona. Y decidió de toda la colección la paleta de Anastasia con Alisa Edwards. ¿Qué vamos a decir? Tiene unos colores que son impresionantes. Como tengo la camiseta rosa, pues ya podréis intuir por dónde iba a ir la cosa. Hay colores que he utilizado pero muy, 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 muy poquito, como los morados de aquí abajo. Es que la verdad le tendría que dar más traya, pero es que tengo tantas paletas que al final vamos siempre a las novedosas. Voy a sellar el párpado con los polvos de sellar de NABLA porque la sombra que tenemos en la paleta es blanca. Y tampoco es ese el estilo. Voy a empezar marcando la cuenca con el tono OI. OI? O-H-O-I. Ya que estoy utilizando la paleta de Anastasia, sus pinceles me encantan. Tengo dos paletas de Anastasia. Los dos pinceles los tengo en el cublete encima del escritorio. Es que los utilizo a diario, me gustan un montón. Ay, joder tío, es que hay tantos tonos preciosos. Venga, ya que hemos cogido una paleta colorida, no me voy a limitar a los rosas. Así que vamos a hacer algo un poco más atrevido. No sé cómo va a salir esta mierda, la verdad. Voy a utilizar, de hecho, los pinceles de Anastasia. Uf, es que no sé cómo hace esto. Vamos a empezar por el rosa, que lo voy a colocar en la primera mitad del ojo, pero sin tocar el lagrimal. Estoy aplicando la sombra a toquecitos simplemente y difumino un poquito, pero tampoco me voy a parar a difuminar ahora mismo del todo, porque después difuminaré todos los colores y demás. ¿Con qué seguimos, María? Vamos a seguir con el tono Belifed y lo voy a aplicar a continuación del rosa. Para ayudar a difuminar el corte entre las dos sombras, voy a aplicar la sombra moradita, que es Unicorn Tribe, en medio de ambas. Y ahora voy a utilizar el tono azul, que es Dreaming, en la última parte del ojillo. Se me asusta el gato. Teniendo ya las sombras colocadas en su posición, voy a seguir retocando hasta que consiga la intensidad, opacidad y degradado que estoy buscando, ¿vale? Nos vemos dentro de siglo y medio. Con el marrón oscuro voy a marcar toda la cuenca del ojo para profundizar y ayudarme a difuminar más los colores. Y por último, de verdad, voy a iluminar el arco de la ceja con el tono blanco y a profundizar un poquillo más con el tono negro en la parte final del ojo. ¡He mentido! Es que me faltaba el lagrimal. Voy a colocar el amarillo, obviamente, pero agregándole un poquito de blanco. Si aplicas una sombra en crema, como la de NYX que yo siempre utilizo, blanca en el lagrimal, la intensidad será incluso mayor. Voy a repetir lo que he realizado en el párpado superior y en el inferior y vuelvo. Agregue una categoría que se llama magia y efectos especiales. Si conoces a Alma ya conocerás esta categoría y es que, vamos, entiendo que ella le puso el nombre por una de las canciones y disco de Izeal, que es mi disco favorito. Que es una canción preciosa que nos evoca cosas muy bonitas. Esta categoría la completó Miriam Ferrer y me dijo glitter amarillo o glitter dorado, no me acuerdo. Aquí tengo apuntado glitter everywhere, no me acuerdo exactamente, pero juraría que tendría que ser dorado porque tengo en la cesta todas las cosas de glitter dorado. ¿Qué podemos hacer con esto después de tener este maquillaje tan potente? Me da mucha pereza utilizar ahora mismo este glitter porque este, como ya tiene el aplicador, pues es mucho más sencillo. Es que es lo bueno de estas cosas. Entonces, vamos a empezar colocando en el lagrimal. ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, qué bello. Realmente con todo lo que hemos hecho en los ojos, yo creo que se podría quedar así. Y no pasarnos, ¿no? ¿O qué dices? Yo creo que sí, que por ahora, por ahora, ¿vale? No prometo nada como vaya avanzando el maquillaje, pero por ahora se va a quedar así. Y vamos a pasar a la siguiente categoría que no es nada fácil. Delineador. Hablé, hablé con varias personas. ¿Con quién hablé? Hablé con Mónica del canal Mónica Bisuet y me dijo el delineador de Maybelline. Pero en esa época ya no compraba productos de marcas que testasen en animales. Así que no me podía comprar el de Maybelline. Por tanto, otra personica, Preta Loira, me comentó que utilizase el delineador de NYX, que además lo tenía. Así que, perfecto. Y es el que voy a utilizar. Esto necesita mucha concentración. Yo creo que es suficiente. Después de haber probado otro delineador más con la punta de pincel, estoy determinando que mi problema era los delineadores con punta de rotulador. Porque estaba seca la punta. Este delineador me encanta, ya lo tenía. A ver, era mi favorito, pero es que no tenía muchos delineadores más. Pero lo estoy utilizando un montón y no me parece que esté nada mal de precio. Así que yo por mí lo recomiendo. Y voy a aplicar un poquito más de glitter debajo del delineado. Último paso de los ojos. La máscara de pestañas. En este caso, hablé con... ¡Uh! Me he equivocado. Me he equivocado total y absolutamente. Es que mis vídeos son siempre así, vamos. El corrector no me lo dijo Isa, me lo dijo Nona. Es que Isa lo utiliza tanto y he hablado con ella sobre el corrector que pensaba que me lo había dicho ella. Vaya absurdez de la vida. Me lo dijo Nona, a la que también admiro un montón y me encanta. Y la sigo desde hace muchos, muchos, muchos años. Isa lo que me dijo fue la máscara de pestañas, que también es de NYX. En este caso, la On The Rise. Es que con Isa he hablado varias veces de tema NYX y me he ansiado alguna que otra cosa. ¡Qué desastre de persona! La realidad de la vida. Esta máscara yo ya la utilizo desde hace bastante tiempo, ya la tenía en mi colección. Y me gusta, lo que pasa es que yo no me llevo 100% bien con los cepillos de silicona. Porque creo que me fastidian un poco más las pestañas, me dio en el párpado y me duele. Son mucho más duros y el resultado no me termina de cuajar. No está mal, no creo que volviese a repetir con esta, probaría con otras máscaras del mercado. Pero no porque no me guste, sino porque hay tantas que probar. La confusión de antes de los nombres se debe a que... Mira como tengo el cuaderno señalizado, o sea, es que esto es una locura. Normal que me haya confundido. Es que además, como ya dije en el vídeo de Paloma, las máscaras que tiene el cepillo de silicona, no tienes que hacerle zigzag. Y a mí me gusta el movimiento del zigzag. Entonces, me frustra mucho, lo veis, ya lo estoy haciendo. No es mi favorita, la verdad, ¿para qué voy a mentir? No está mal, pero no es mi favorita. Y lo que pasa con el glitter es lo mismo que con los delineados. Vas agrandando, agrandando, agrandando y nunca terminas. Pero es que esta zona tenía más glitter que esta. Ya, lo dejo así, lo prometo. Vamos a hacer los últimos dos pasos. Primero, labial. En este caso, hablé con Dirty Closet. Y me alegro mucho de que fuese ella quien me dijo esta sección, porque más o menos sabía por dónde podían ir los tiros. No tuve que comprar el labial porque ya lo tenía. Y es mi nude favorito desde hace dos años, puede ser. Es el tono Seductra de los Mate Ink de Maybelline, que yo ya lo tenía. Pero no volveré a comprar estos, aunque este es mi favorito, porque Maybelline testa. Esta línea de labiales son fijos, pero muchísimo más cómodo que un labial fijo mate al uso. Transfieren quizás un pelín y a lo mejor no tienen tanta, tanta, tanta duración. Depende de la persona. A mí no me dura tanto, pero los prefiero porque son muchísimo más cómodos. Y es que no me resecan tanto el labio, por tanto los puedo utilizar. Y el tono Seductra es el que ella misma me dijo y mi nude favorito. Así que me alegro mucho. Además, huelen huir bien. Y como último producto, el fijador. Nadie me dijo fijador, pero yo en ese entonces no seguía a Marico. Que ahora soy fiel seguidora y cualquier historia, IGTV, post, que suba, real, todo. Estoy ansiosa por verlo en cuanto sé que existe algo nuevo. Y sabría que si ella me hubiese dicho un fijador, habría dicho el All Nighter. ¿Qué pasa? Que he comprado el All Nighter Glow. Ultra Glow. Es uno de los últimos que salió a la venta, si no el último. Y tenía más ganas de probar este que el All Nighter. Además, no me podía comprar el All Nighter. Por razones que conoceremos en diciembre. El truco que indica Marico para que la aplicación sea perfecta es agitarlo hasta que deja de sonar. Y entonces ya te lo puedes aplicar tranquilamente. El tema del Ultra Glow. Yo no le noto nada de partículas reflectantes. A mí me da la sensación de que lo que han hecho con este producto es quitarle esos ingredientes que hagan que reseque. Pues tenemos la versión normal, la versión Ultra Mate, que esa no creo que la vaya a comprar nunca. Y esta versión. Entonces, yo no veo que esto sea un iluminador bien repasa con la esponja, que se queda en algunas gotas. No matifica el rostro y no quita la jugosidad que ya tienes en la piel. Y tampoco tiene esos ingredientes que resecan. Me da a mí la sensación por lo que han dicho otras personas y demás de este fijador. Y la verdad es que me está gustando. No lo he probado full con mascarilla porque normalmente yo cuando me maquillo no salgo. Y cuando salgo no me maquillo. Pero la opinión general es que son muy buenos para maquillarte y utilizar mascarilla encima. Y bueno, este sería el maquillaje resultante. La verdad, me he venido muy arriba con los ojos. Pero bueno, ya que Patricia me dijo del tirón esta paleta. Fue como, vale, pues voy a hacer algo que sea un poco más llamativo, ¿no? Algo un poco más fuera de mi zona de control. Lo que sigo es que el azul se ha perdido completamente. Aquí parece que solo hay rosa y morado. Por hacer una recopilación de los productos que más me gustan y demás. De los que ya conocía, obviamente, creo que mis productos favoritos son la base y el labial. Ya estaban en mi colección, de hecho la base la llevo casi por la mitad. Y me gusta muchísimo, que son 120 mililitros, ¿eh? Y de los que no conocía que me hayan sorprendido, tendría que decir que los dos productos de Catrice. Porque son muy económicos y me han gustado mucho para seguir utilizándolos a diario en mi rutina. No hay ningún producto que yo no conociese que haya probado y no me gustase absolutamente nada. Este es que ni lo había estrenado. Era mi primerita impresión porque se quedó en el fondo. Y la verdad, al no estar utilizando ya tantos productos que testan, pues no le he echado tanta cuenta. Obviamente lo gastaré, pero no lo volveréis a ver por aquí en el canal seguramente. El glitter, obviamente me encanta. De esta línea de W7 me gustan mucho, de hecho tengo casi todos. Pero este dorado no es el que más utilice y mi favorito. Aún así, para aplicarle dorado, pues es muy guay, la verdad. El delineador también es otro punto que destaco porque hasta que me puse con este delineador en serio, no me enamoré de los delineadores en rotulador. Así que se los debo todo a NYX. El spray lo seguiré utilizando durante todo el verano. Así que os contaré por aquí en otros vídeos o en Instagram. Y bueno, este ha sido el maquillaje. Estos son los productos que he utilizado y las artistas que me han respondido y me han ayudado a poder preparar este vídeo. Coméntame cuál es tu artista favorita de todas las que he mencionado y el producto que más te ha gustado de los que he enseñado. Puedes darle like al vídeo si te ha gustado, si no estás suscrito puedes suscribirte para ver más vídeos como este y como muchos otros. Y también comparte el vídeo para que llegue más gente y activa la campanita para que te notifiquen cuando suba los vídeos. Ya está, que nos vemos por Instagram y nos vemos aquí la próxima semana. Que pases una semana genial. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!